Hola Hola amiga soledad ¿Hace cuánto no me ves llorar? Yo no sé lo que pasó, pero Siento que mi aire se perdió Y no me reconozco en el espejo Y es que solo hay un eco en mi cabeza Está oscuro y no tengo interna Nadie me acompaña en mi debilidad Solo tú, mi amiga soledad Es que solo hay un eco en mi cabeza Está oscuro y no tengo interna Nadie me acompaña en mi debilidad Solo tú, mi amiga Solo tú, mi amiga soledad Tanque mexe Amén Y no tengo un eco en mi Hola ¿A la luz? Gracias.